Ando buscando una morena que sea muy cariñosa que me quiera de veras Y yo también quererla mucho y darle mi cariño también mi corazón Ando buscando una morena que sea muy cariñosa que me quiera de veras Y yo también quererla mucho y darle mi cariño también mi corazón Entonces le diré adiós a mis amigos, adiós a las parrandas, adiós a la diversión Porque con mi morena quiero una vida nueva, no más para ella sola será mi corazón Cuando todo esto lo consiga, entonces dejaré de ser solo un vagabundo Tendremos hijos y razones para dejarlo todo a cambio de su amor Cuando todo esto lo consiga, entonces dejaré de ser solo un vagabundo Tendremos hijos y razones para dejarlo todo a cambio de su amor Entonces le diré adiós a mis amigos, adiós a las parrandas, adiós a la diversión Porque con mi morena quiero una vida nueva, no más para ella sola será mi corazón Para que la luz se negra Mira nomás, mira nomás, aquí nomás estoy, ¿no?